¡Señora Bonita! ¡Señora Bonita, mi amigo! ¡Amo de casa! ¡Las noticias ahí están! ¡Usted solo súbale a su ranito! ¡Le cayó popó al pastel! Claudia Sheinbaum propone a Martí Batres como jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Y se pondrá peor! ¡La ola de calor continuará al menos por 10 días más! Estiman expertos de la UNAM. ¡Ahora sí, se acabó! Suprema Corte valida la reforma laboral que prohíbe el outsourcing en México. Y en la mañanera, sí soy el presidente más asesino, pero usted no ha dicho cuánto gana, espeta AMLO al periodista Jorge Ramos. ¡Mucho, mi presi! ¿Pero con eso habrá menos homicidios o pa' qué pregunta? ¡Có! No hiciste algo, Iri, Gar. Ya no lo hace, ¿ah? Ya, ya lo hace. Ya no lo hace. Desde que sé líder, desde que sé líder. Dame grabación, dame grabación, Ani, por favor. Desde que es el líder, a mí me ha hablado. Lo hice. No, no pueden engañar a la gente. Me ha hablado Mario Ávila. Me ha hablado Joaquín López Ores. Incluso Azucena Uresti me dijo, Chumi, no te quiero decir esto, no quiero ser esa persona, pero... El jefe me escuchó el otro día que dije que yo le di clases. Sí, güey. Me lo encontré en el elevador y me dijo, entonces yo soy tu alumno, ¿verdad? Y yo no. Ábrele por hocicón. Azucena me dijo, oye, Chumi, no quiero ser esa persona, pero Gabriel no está haciendo el arcoíris. Y yo, de verdad, Azucena, a mí... Es porque más que hagamos nosotros el arcoíris que no alcanza. Y me dice, yo lo único que tengo, Chumi, es mi credibilidad. Y te lo digo así, Gabriel no está haciendo el arcoíris. Les voy a decir la verdad de por qué no lo hice. Es que se me croma la playera, güey. ¿Verdad que lo hiciste? ¿Verdad? Lo hice chiquito. ¿Diste eso? Me querías engañar en mi propio programa. Lo hice de T-Rex. ¿Sabes de qué no puedes engañar? Al licenciado. ¿Por qué? En lo que tú estás ahí distraído, ingrávido, el licenciado está jugando ajedrez en 43 dimensiones. Confeso. Y tenemos nuevo jefe de gobierno. Bueno, no ya, pero pronto. ¿Mañana, güey? No, mañana. El 16, güey, sí. Hoy es 15. O sea, renuncia el viernes, pero no el viernes en la mañana va a renunciar. Es que según yo es inmediato, güey. La neta no lo sé bien, pero... No, tiene que pasar a la cámara local, a la cámara diputada local, pero la van a aprobar. La van a aprobar, la van a aprobar. Pero hoy lo dijimos. ¿Quién será? Lo que a mí sí se me hace muy mala onda es la foto de Martí Batres que están circulando en todas las noticias. Una como de los 70s donde trae cabeza de Óscar de León, así un afro gigante, güey. No, es que... Parece uno de los Jackson 5, mano. Es que es como le decimos siempre a Osvaldo, hay que ser responsables del corte de pelo que traes, porque luego va a venir la foto del pasado y te va a dar pena. Te va a alcanzar. Te va a alcanzar el pasado. El tema es que la jefe de gobierno va a renunciar mañana. Bueno, no va a renunciar, va a... Pedir licencia. Pedir licencia. Pedir licencia para poder contender por la presidencia de la República. ¡Ay, qué sorpresa! No, para intentar ser una de los... el contendido. Y entonces le digo, oye, pero ¿a quién vas a dejar? Y luego dijo... Claudio Sheman dijo, ¿a quién dijo Chumi ayer? Dice, pues Chumi dijo Martí Batres. Ese mero. O sea... ¿Dónde se dijo, Gab? Nomás dime, ¿dónde se dijo antes? Aquí en estos micrófonos. En estos micrófonos. En estos micrófonos dijimos, va Martí Batres, dijiste tú, no creo, me carrete gordo. ¿Sabes qué le dije, Gabriel? Yo, vamos... ¿Es que era eso? ¿O la Yu? No, no, ya sabes. Oye, lo están agarrando... ¿El femenino? Sí, es como que nos están escupiendo a todos los que vivimos en la capital, en la cara, ¿eh? O sea, Martí Batres otra vez. Sí, sí. O sea... ¿Pero por qué lo dices? ¿Hizo acaso algo el señor? Hermoso bebé, cariño. Había una leche que se llamaba liconza. A mí se le dejó un chocomil. Había una leche que se llamaba liconza y la gente decía de... ¡Ay, qué te va a dar! Están dando chocomil, Pancho Patera, Quick, Calcetose. 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 No, no, no. Es leche normal. ¿Por qué está tan cafecita? Es cookies and cream, decían. ¡No, no! ¡Vaca a la cara! No era directa de la vaca. No era la vaca. No era la Betty. ¡Ah, yo hice el mamero! ¿Era liconza? Era leche de leche de Betty. Cuando estaba Martí Batres al frente del Conazupo y le partía esta leche de liconza... No, era Betty. No era liconza. ¡Era leche gratis! No, leche... Pero sí le iba... se llegaba a liconza. Era leche con alto contenido proteínico, güey. Tenía popó, güey. Sí. Tenía popó. Sí, o sea, no es mentira esto. Güey. Todas las que... Todas las de esta generación que estamos escuchando la radio, pudimos haberla tomado, güey. No, no, no. No pudieron, hijo. No pudieron, Ricky. O sea... Seguro, sí. Hay una clara baja en tus calificaciones de la prepa. Ahí es, carnal. El cisterco ya te estaba aquí. Mire, si usted... Bendito Dios, mi Lupita hervía la leche, pero... Era popó hervida, carnal. Sí, sí. Pon que en tu casa no compraran esa tal leche, Betty. Pero si te llegaste a reventar un licuadito en la calle, un cafecito en el... Una quesadillita, compadre. Ahí se tocó popódrilo. Popódrilo en la leche. Porque este café tiene... Es por lo menos bien como capuchino. Ya no te gustaba. ¡Oh! ¿Qué es ese nivel? Oiga, señorita. Yo no le pedí un mocha y lo hace y ya... No, es leche calientita. Oye, y aparte, curiosamente... Pobre güey, porque trendea su nombre y trendea la palabra caca. ¡Sí! ¡Exacto! O sea, es como yo cuando subo el dólar. Cacas que no olvidas. Una de esas es esa. Sí, sí, sí. Cuando yo cuando subo el dólar le digo, ¡Compadre dólar! Mira, mi chumi, no sé qué dijiste tú. Está bien. El tema es, por lo menos no está relacionado con materia fecal mi nombre. No excusas. Es que es el tema. Y entonces la onda es que, bueno, a partir de... No sé si el viernes mismo, Osvaldo, o el lunes ya va a ser el lunes. ¿Quién chambea viernes después a las 12 de la tarde? ¡Nadie! ¡Perdón! Perdóname, pero aquí estamos el viernes, ¿eh? O sea, perdón, pero... Sí, sí. Perdón, pero la última línea de defensa es Radio Fórmula. O sea, todo el mundo ya se fue a su teléfono en su depa, en Calapulco, Ciro Gómez de Iba, en su yate, no sé qué. No más, no más, Joaquín López Obriga y yo... Señora, señora, si su esposo le está diciendo que sale a las siete, no es cierto, sale a la una. No más, no más Joaquín López Obriga y yo estamos de, oye, pero dice la luz del baño, nos cortaron la luz, y yo, no, no, yo ahorita te aliviano, o sea... El esposo, si sale el esposo con que va a un congreso, con que va a ir a un congreso, no señor, no va a ir a ningún congreso. No, 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 él pone, o sea, empieza con con, pero es con Gal, que tú y yo ayer platicábamos pues sobre, sobre García Garfuch, que no es feo, güey. No, no, nada feo, nada feo. Ah, quiere ir, ¿verdad? Es que justo, fíjate, Martí Batres se queda y ya no puede ser candidato porque él asume y no va a pedir licencia. Bueno, pero García Garfuch tendría que salir de ahí. García Garfuch, que no es feo. Martí, Martí Batres quería ser jefe de gobierno, o sea, querían ser lo que sea, Gabriel, por favor. Quieren ser algo, güey. Lo que sea, es como el puesto que le den, o sea, es como Monreal, o sea, es como ese. Aguas ahí viene lechero, aguas ahí viene lechero. Ajá, así le hacen en la cámara. Qué feo, qué feo. Ahora, la buena noticia es que no va a estar en la boleta del 2024. Ajá, pero el que sí se le ven ganas es a este García Garfuch. Se va a quedar con. Por la Ciudad de México, ¿eh? Sí, por la Ciudad de México. Vamos a elegir quién va a ser el más que. Y se va a encargar de todas las tareas de operación de seguridad, o sea, entonces como que ahora es un súper secretario. Mira, yo por la que nada hablo muy mal de Morena, pero él tiene mucha experiencia en esto. Sí, sí, es bueno, es bueno, sí, sí, es bueno. Y la ciudad, a ver, se siente la ciudad. La Ciudad de México, luego empiezan a ver delincuencia y se siente horrible, o sea, se empiezan a dar de todos lados. Ah, sí, a mí, te lo digo, a mí no me ha tocado violenta la Ciudad de México, o sea, digo, soy de Chihuahua y tenemos uno tan alto. Es que tu estándar es un poquito muy alto. o sea, sí, te van a agarrar los medios ahorita de Chumel Torres, dice que la Ciudad de México se muestra. No, 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 nada más. Al nivel que lo vivíamos en Chihuahua, gordo, o sea, sí estaba, mira, era muy cultura de Chihuahua saber que era cuete o metralleta. Sí, 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 es más, mi mamacita en paz descanse decía de, ah, está malaseando, y lo sonaba, te lo juro que sonaba en el día, sonaba, prr, 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 y cuando es metálico, se oye, claro, es pistola, es 9 milímetros. Es como cuando, sabes, cuando aquí en la Ciudad de México, cuando es temblor o camión de basura pasando el edificio, así en Chihuahua, pero con las metralletas, así es de, a veces por ahí, por el palladium, no hay que ir para allá. Vamos a un pequeño corte como Chelly, regresamos, será bonito. Ya estamos de regreso en Facebook Live, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Y YouTube Live también. Exacto. Y YouTube Live. Pues ahí están los chidos, ¿quién lleva ahorita Facebook? ¿Tú, Ricardo? Yo estoy entrado. Yo estoy en Facebook también. Estoy en el Only Gaps también. Muchos saludos a Jesús Herrera, a Diego López, a Rocío Radú, a Carmen Pliego, obviamente que ahí están yo en Texas, a Claudia Solorio, baby, a Gloria Carmona, a Fabián Rangel. Oiga, nos esperamos hoy a las 8 de la noche en el Pulsa República porque obviste a Borosillo. Batallamos un poco para... ¿Por qué Chumelal? ¿Algo padre pasó? ¿Cómo pasó? No, o sea, el tema es que... Lo de siempre. Mira, lo de siempre y el equipo no estaba al 100%, digamos. ¿Sabes? Ah, qué triste. qué falta de compromiso, güey. Yo traté de sacar la carrucha, como Dios me va a entender, ojalá salga bien. Sí. O sea, que acabé de escribir, acabé de escribir todo y le dije, oigan chicos, a ver, chéquenlo, porfa, así están, me lloran, me colorean, no sé qué. Y yo traté de hacer mi chamba, nada más yo sentí que el equipo no estaba ahí. Te dejó abajo, güey, te dejó abajo el equipo. Te me dejó abajo, no pasa nada, o sea, de todo modo sí dije, vato, esto ya ha pasado varias veces y... ¿Qué tiene? O sea, le dije, ¿sabes qué? Me empieza a cansar un poquito, dice Chumel. Me empieza a cansar un poco. Me empieza a cansar un poco, ya era actitud, pero como le dije al Gav, sí, me gusta que seas feliz, la verdad, o sea, viéndote feliz, yo soy feliz. O sea, no te dejaba trabajar hoy, no te interrumpía, te interrumpía. Si mi esfuerzo hace que puedas pasarla bien, aquí ando. O sea, ya valió la pena. Ya valió la pena, valió cada semana. Ándale, mi hijo, súbase a su moto, mi hijo, súbase, súbase. Pase ese un ratito, Adelio. Está bien bonito el día, bien soleado. Oye, qué pendejo calor, güey, o sea, pero oye, una pregunta, y la verdad es que te lo digo porque no sé, ¿es una ola de calor o ya es una temperatura? Se está combinando con el niño, con el viejito. si es una cosa que pasó, o sea, no es como, ah, sí, ya va a ser. Es mundial, pero el problema es que no van a hacer cinco días como decían. Son diez días, son diez días nos quedan de este pedo. Ya aumentó. Diez días más. Oye, están mencionando en el chat la calocha, ¿qué es la calocha? Eso, el calor. No, no te voy a decir. No, no te voy a decir. Ah, es una especie de calor. Es una especie de calor. Es una parte específica. Focalizada. Calor focalizado. En una parte. Soy un inocente, perdónenme. Es un calor focalizado, ya me la digan. Es un calor focalizado. Está ahí muy específico, bien. Está bien específico, hijo. Vamos a llamarlo bochorno, ¿no? Ah, exacto, sí. ¿Qué dice? En Facebook dice, saludos, manda muchos saludos. Ya no es hora de colar, de calor, es tsunami, dice Alfredo Pérez. Es surimi. No, oye, sí está bien cabrón, o sea, y la neta es que siempre los chilegos son de, ay, qué calor, y los chivas somos de, ay, ni hace tanto. No, ahora sí ya, o sea, ya estoy durmiendo yo en calzones, y voluntariamente, o sea, no, no, aunque así llegue. y solo, güey, qué triste. Sí, solo, o sea, pero el tema es que ya no, ya no es, vamos, asistido por miembros de la policía, es, ya me lo quito porque hace mucho calor. Está bien perrón. Saludos desde San Luis Potosí, desde San Luis Potosí. ¿Tienes airecito? Por acá. Sí, bueno, un ventilador, la verdad aquí, normalmente en Ciudad de México no acostumbramos el aire acondicionado, pero... Yo ya pedí un ventilador, porque... No mames, si hay que poner un ventilador. Un perro, güey. Sí, no mames. Están muy cabrón, ese es ese. Y están bien caros, cabrón, o sea, sí, pues sí, güey, pues es que aquí es rarón, güey, entonces... Maldición de verga, sí. Mala instaladita, Ahí en Chihuahua hasta les dan ahí un apoyo en la luz, ¿no? Porque sí tiene esa fuerza que tiene el... O sea, el consumo de luz en el verano, este, sí, se reduce. La selección mexicana por fin ha llegado al partido por el cual se ha estado preparando con juegos amistosos ante Guatemala y Camerún. La semifinal de la CONCACAF Nations League, es la CONCACAF Champions, es la CONCACAF Champions, será el auténtico clásico de la zona. México se mira a su eterno rival, el conjunto de las barras y las estrellas, ¿cómo se dice? ¿Cuándo dice? ¿América? ¿Contra América? ¿América? Para definir al segundo invitado para la final de esta gran certamen y coronar al campeón. Ingresa, ¿ya saben a dónde? A Caliente.mx. Regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesitos a que gana México, podrás ganar hasta tres mil cien pesos. ¿Qué gana México? ¿Ganas tú? Ganan todos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya estamos de regreso en el Pueblo Noticiero de México, ahora también por la radio, la radio y la república. Señora bonita, amigo, vamos de casa, le estamos platicando de cómo, pues ya le cayó caca a la leche, y Martí Batres va a ser el próximo regente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Son dos años los que quedan, Hasta septiembre. Sí, año, año, dos meses, ¿no? Sí, año, dos meses. Parece poco, pero sí puedes echarla a perder más. Claro, no, 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 en lo que la jefa de gobierno, o la actual, va a pedir licencia para poder ir a contener por la presidencia de la república, y yo ya sentí, no sé si viste el video, Gabriel, lo que está regañando ahí un, ¿viste? Oye, a durazo, güey, ya estoy harta, acuérdense. ¿Quién es? No se olvide. A mí, mi onda. Ni perro. No se olvide ni perro. ¿Quién es mi perro? A mí se me hace que ya se está sintiendo el, la presidencia. Es eso, porque sí se le dio. Es que me lo decía un combo, dice, la silla es muy fea, güey, cuando la siste, ahí se olvida la lealtad de silla. Oye, pero sí, muy prepotente, así señalando, y pegando, pegando en la mesa, y todo. O sea, te doy cuenta que es como si, como si yo te volviera el titular del radio, con el poco poder que te hemos dado, que te pones así. Imagínate que dijeran, la verdadera república, con Gabriel y mí, y Chumet, oye, y toda ni la presidenta ya está diciendo, ya me cansé. O sea, se tiene que aguantar los gritos, güey, se tiene que aguantar los gritos. Es como el gap cuando no escribimos a tiempo. Me lo escribes ahorita, que ese que tronando los dedos, ahí es la producción. A la que le decimos, Gabriel, baje la vara, señor Gabriel, por favor. No me gusta. Oye, pero. Se me va a notar. Aquí la pregunta es, siempre he sido, digo, siempre ha sido la señora así de, de gandalla. No, por eso te digo, porque es que la silla te cambia. Hay una, la gente que no toma terapia, cuando le das una poder. Ella ya se siente con la banda puesta. No, pero a mí se me hace que si ha de ser así, en secreto, güey. Es que, a lo que voy es, nunca hemos visto realmente como, un behind the scenes de Claudia. Siempre es muy, pero, por eso no quiso debates, Mielga, por eso no quiso, porque la señora tiene su dark side, que no, no conocemos, porque la silla da mucho de la cámara. Yo siento que es de las señoras que le gritan al mesero, eh. Ajá. Fácil, fácilmente. Pero, pero como en privado. No, no, no. No, ¿Cuál en privado? ¿Cuál en privado? No. Ven, 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 mi hijo, ven, a mí se me resuelve. A mí se me resuelve. Y, eso que es así como de, ven, mi hijo, te puedes acercar con corazón, le doy. No sabes quién soy. O sea, como que sí, le ha decido así de, ajá, mira, estúpido, te dije té de manzanilla, imbécil, no te dije té de hierbabuena. Ajá, o que están así de, bueno, ay, gracias, ya me voy. Y luego te lo ve. Lupita, te dije que lavan los platos con. Ajá. Oye, y primero salió el video, y no se alcanzaba a oír en ese primer video, ¿te acuerdas? O sea, no se alcanzaba a oír, y todos, hasta el mismo Durazo dijo, no, la señora es una dama, que no sé qué, no me dijo nada. Perro, como a las dos horas sale el otro video, ya, con el audio así, ya, un poco más claro. ¿Salió con audio? Sí, 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 no, no, ahí lo pueden poner en Telefórmula. A ver, échatelo, échatelo, a ver, póngalo, póngalo, ahí lo tienen, porque ahorita vi que lo estaban vistiendo. Ala, ala, es que sí está, la señora se enojó, la señora se enojó, porque los seguidores de Marcelo Ebrard y ella de Monreal pedían piso parejo, piso parejo, piso parejo. Y se enojó. Y habían acordado que no se iban a gritar ni a traer porras ni nada de eso. Eso explicó después Fernández. No, y la estaba defendiendo Fernández Noroña. No, imagínate. No, y eso es un grito a favor de todo, ¿sabes? Es como que piso parejo. por ahí alguna vez el cap dijo, político que no aguanta que le griten, no puede ser político, güey. Sí, no, no, imagínate, imagínate, ve nada más, vamos, no es que los extrañe, pero ve nada más a los, a Peña Nieto, él podía mantener la sonrisa, aún le estuviéramos ahí recordando a la jefecita, mira, con la sonrisa escondida. Cuando no le aplaudió, dijo, ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden, ya sé que no aplauden, ¿verdad? Oye, a otro que también me lo hicieron en la mañana, el licenciado en la mañana, yo no sabía que ha habido Jorge, no, no fue, no, no, no ha ido. yo pensé que me ha ido. Se están agarrando a tuitazos. Ah, fue por Twitter. Sí, le está reclamando a los muertos otra vez. Jorge Ramos le cuestionó de por qué es el sexenio con más asesinatos en la historia de México, y entonces el licenciado bien le dije, ya le dije que sí, 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 bueno, pues es el sexenio más sangriento, pero ¿dónde compraste tu depa? O sea, ¿sí? ¿Usted cuánto gana? Díganos cuánto gana. O sea, ¿qué sea? ¿Vas a revivir muertos con lo que gana? No, pues no. No, lo que quiere, a ver, es que él ha sido muy exitoso en su vida desde que él emigró desde los ochentas y seguramente tiene un sueldo y tiene sus ahorros en dólares, muy válido. Es que, a ver, es que el licenciado no, no sabe mucho de gente ahorradora o con chamba, porque si tú estás de ver a tus hijos, y ves que nomás están ahí de bolsones jugando. Que el hectare no se mueve, el hectare no se mueve, es de, oye, ¿qué hizo mi hijo ahora? No, sigue igual. Ay, bueno, al menos se fue a dormir. No, de hecho, aquí se durmió, se quedó dormido con las que tiras aquí. Mira, mira, aquí la cocina, eso sí. Aquí la bronca es que a todo morena, se le olvida que reporteros, comunicadores, no nos deben nada a la gente. Ellos no nos deben, no tenemos por qué exigirles saber cuánto ganan. No, vamos, no nos importa, no nos lo deben. Ustedes sí, señores, ustedes son empleados. A mí la onda es ese, o sea, ¿por qué estar reclamando un sueldo si es iniciativa privada? A mí qué me importa cuánto gana Loret, qué me importa cuántos depas tiene, qué me importa las cabañas que visiten. ¿Qué estás pagando, güey? Exactamente. Dijeras tú que lo estoy pagando yo, que es dinero de mis impuestos, te la compro, pero mientras no, te vale mejor. Pero ustedes sí, la perra gasolina, cada vez, cada vez darle más en los impuestos. que el presidente le pregunte a Chubel, oye, que ahora el presidente le pregunte a Chubel cuánto gana, que gustoso le va a decir Chubel nada. me deben. Le diría que puedo tributar, me acaban de cancelar los sillos del santo, ni hice nada. ¿Sabes que no me pueden pagar porque me cancelaron los sillos del santo? Ni hice nada. O sea, eso se lo usan a los narcotraficantes. Pato, la única droga que yo meto es melatonina para poder dormir. O sea, las dos gomitas que me noquean, y ahora resulta que me dijeron de santo, oye, estás bloqueado ahí de las cosas. Pero Ramos le contestó, ya le contestó. ¿Qué le dijo? Sí, le mandó un tuit. ¿Otro tuit? ¿Te regreso? Sí, le dijo, señor López Obrador, vi que me hizo dos preguntas en la mañana y se las contesto. Trabajo con Univision desde 1984. ¿Qué le dijo? Mi salario. Siempre ha sido producto de mi trabajo como periodista independiente. ¿Qué le importa? Sí, ese es el contorreo. O sea, el tema es que el licenciado no está acostumbrado a que gane dinero a la gente. Y Andrés Manuel ya tiene varios días aceptando que sí, es el sexenio más violento porque ya no es... Es que no puede no decirlo porque estos son sus datos. O sea, siempre dice, ya tengo otro dato. Y dice, señor, literal es el Inégil que nos está diciendo y la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, son datos de él. El tema es que no haya para dónde correr y luego ayer dijo, ay, Dios mío santo, es que me... La tanta ternura. Oye, hoy... Oye, sí, ese es el sexenio más violente. Dice, pero nadie ha bajado el porcentaje como nosotros. Señor, está subiendo el porcentaje. No, es que dice, pero si va bajando, está al revés la gráfica, güey. Volteala. Eso. Vea aquí cómo ya se para la violencia. Hasta ahí llega la gráfica, señor, llega hasta junio. Dice, pero después de junio, saldo blanco, ve nomás. Mire, en diciembre del 2023 no hay nada de muertos. No lo llegamos, señor. Pero ve cómo se ve en septiembre. Está limpio. No tenemos ni un muerto. Señor, ni pasa ese mes. O sea, mi tema es ese. Ya llegamos al día de este programa, se nos acabó el tiempo, lo tomamos mañana en punto de la una de la tarde. No se olvide de hoy ver a las ocho de la noche el Pulso de la República. Y si usted está la próxima, el próximo fin de semana, en El Paso o en McAllen o en Houston, no se pierdan hablar con tus burlas porque ya vamos a estar. Pague su boleto con tiempo. El Ticketmaster ahí está. Y nos vemos allá. Los dejamos con la información de Joaquín López Obriga. Decimos, ¡Joaquín! Hay que ir a la mañana tú y yo, andale, incómodo. No, cállate. Sí, no, pero una vez, una vez. Yo voy contigo. Sí, yo jalo.